hoy lunes 20 de noviembre 2023 aquí andamos en el rancho en la pizca del cacahuate aquí tenemos a los muchachos aquí anda este bien entrados y aquí está aquí traen al maestro al tío manuel núñez como anda tío mira ya no más que chulada de cacahuate está bueno muy bueno está muy bueno verdad díganse muchachos cómo se saca el cacahuate miren muy bueno y dice juan que no sirvió no pues está muy bien mira aquí estás aquí del que queda lo están sacando 23 que quedan al sacar una mata lo recogen y ahí tenemos todo eso para ya un buen pedazo desde siempre han sembrado cacahuate de tío siempre sí es que el agua estuvo muy escasa sí verdad vamos a ver otro año a ver qué tal se pone y sembrarlo en cuanto inicia el temporal acá está mi mamá y socorro míralas a ver juan dile unas palabras aquí a los no les digo adiós sino hasta pronto nos vemos aquí en la fiesta de febrero trénganse los dólares para agarrar la banda eso es así es mira nomás ya encontraron creo que estas sandías que dice mi mamá cómo está mira nomás que cacahuate tan limpio está sacando mi mamá es que ella sí sabe sacar cacahuate mamá usted es cacahuatera desde chiquita desde cuando estaba chiquita a ver cuéntanos la historia que que hacían en el tiempo de aguas los sembrábamos entrábamos dos tres matas y nos poníamos a cantar y a cantar bien a gusto bien a gusto bien a gusto dice que mi padre chon sembraba bastante bastante cacahuate verdad un año sembró treinta y cinco litros de almendras ajá y sacó treinta y cinco en litio ajá treinta y cinco en costales anejeros amamos canijo ajá se puso bueno en octubre en noviembre en costa nos sobró pues no vendía ajá toda esta gente sembrada ajá pero a él le gustaba dar ajá y ya en noviembre ya íbamos a sacar otro y todavía teníamos ajá costales ajá y engordó siete puercos los pelechó con puro cacahuate ese no fue esos puercos no fueron engordados con maíz sino con puro cacahuate lo que le echó con eso y lo siguió con maíz que ole socorro ¿cómo andamos? bien aquí despencando cacahuate ajá a ver amad ya tostamos unos poquitos también miren vamos canijo y ahorita voy a poner otro ah pues allá tienes el comal pues sí hay que aprovecharlos son los cacahuatitos tiernos tostados y luego también traemos poquita sal vamos canijo aquí son bienvenidos todo el que quiera el que le guste a los cacahuate si quiera ayudarnos a a desguajar que se vengan a mis hermanas a mis hijos a los amigos también a los nietos ajá aquí se van todos los nietos aquí con todos mis nietos los tuviéramos a raya los trajeron no trajeras opciones no los que más sacaron los que más sacaron todos los nietos todos los nietos los más chiquitos y los más grandes de allá trabajando ajá que tal con estas sombras ahorita sombras verdad que tal aquí estamos calentando el almuerzo pues aquí pusimos la lumbre a lo que sabemos hacer perfectamente unos leñitos y pues aquí estoy diciendo hasta una quesadilla que ole quesadilla con queso de chiva no de queso el que hace mi mamá que tal y que es lo que tienes en la cazolita un choricito y unos frijoles riquísimo que tal y mi mamá ahí está ya almorzamos también y hayan comiditos mira mi mamá mira que está haciendo mamá mira mira híjole qué tal aquí quisiera ver a mis hermanos y a mis hijos ya tiene un costalito por acá oiga hasta una cerveza está echando mamá ahí está qué tal mira coronitas a ver eches un traguito ratito ¿eh? ay Dios mío qué tal ay no cómo van los cacahuates cómo van ahí van mira oh estos cacahuates están recién sacados de la tierra tan frescos tan frescos y es puro cacahuate orgánico nada de nada de pesticida nada nada un pesito nada más que hay que limpiarlo mejor porque era o tiene las las guillitas todavía ¿eh? oiga no 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 nada ¿qué tal? ¿eh? este como que ya está grande estos cacahuates están también listos como para quien les gusta cocidos mira mira nomás mira 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 sabroso 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 nos cansamos de nos cansamos un poquito un poquito del talache y aquí estamos descansando un poquito Antonio más o menos muchachos vénganse a despecar o a desguajar cacahuate o a quitarlos de las matas bueno si se ocupa la ayuda porque si es bastante miren nomás todo lo que tenemos ahí y traigo puro hombre trabajador Juan González allá tenemos a Andrés Gutiérrez Andrés Gutiérrez aquí por allá está por allá está escondido aquí el tío Manuel que no se raja y acá Federico Bautista Bautista Pérez ya se fue es Bautista Pérez y mi mamá no mi mamá que no se raja mi mamá tenía ganas de venir a desguajar el cacahuate para cargar aquellos tiempos y también su hermana pero no pudo venir su hermana nache mira nomás que ya está la mano como que se me entume ave maria ocupas ocupas de agarrar el azadón y sacar matas para que se te desentume la mano ocupa de agarrar el talaxe ¿da? sí y maria de maria como está tú allá en Estados Unidos había veces que miraba mi mamá con poca hambre y aquí en el rancho ay qué apetito tiene mi mamá era la mujer ya se desgranó pues varios costalitos de cacahuate y mira qué hambre le dio mira nopales con lentejas y aguacate y limón y chile y tomate y sabrosa la comida un botecito de ese a ver échale mujer échale a ver una dos tres mira qué tal recordando sus tiempos cuando estaba en el agüilote ay Dios mío viva el agüilote de California y socorro mucha se afecta se afecta porque son de enranza ajá yo mucha honra del agüilote california del agüilote california y tú socorro de dónde yo de la presa que y tú de la presa yo yo soy de ahí de con de con mi mamá de ahí del pie de la presa ahí nació el muchacho ahí nació el muchacho aquí estamos muchacho prietito hermoso está prietito yo prietote así como te quería ay ay llegó que ni mandaba hacer ya como pues también que íbamos ya lo tenía y saboreé saboreé y dije no puedo ver ni modo como ven pues ay bueno bueno pues ya nos vamos por lo pronto ya estuvo el de este día mi mamá cómo se siente me siento muy bien qué bueno no cansada si no muy feliz de haber vuelto a mi tiempo de antes eso es todo y doña socorro también lista para mañana continuar eso es bueno también vámonos vámonos bueno vamos a ver qué échele échele sígale esta es la que sacamos el día de hoy aquí nada más entre entre mi mamá socorro y yo estamos aquí este limpiando aquí el cacahuate qué tal y sí pues queda queda bastante aquí tenemos muchas pilas aquí entonces estas pilas para mañana miren nomás hola familia qué tal cómo están bien qué es lo que andan haciendo acá en el campo mira mi mamá tiene su cervecita ¿dónde la tenemos? de canijo yo mi taquito y tú tránsito yo mi taquito taquito nomás y esa coronita de quién es? sincera no se crean no se crean es mía yo me lo niego hay coronita con mi saquito de la chef socorrita eso es mira mi tía ya está comiéndose su postre eso mero bien rico que ole doña Martina cómo están los frijoles bien sabrosos sabrosos janet qué tal mira janet ahí hay más comida a todo dar nunca había estado en una situación así que bonito es bonito acá el campo bonito es socorro tú también tienes tu coronita híjoles raramente me tomó una corona pero esa sí es coronita pero hoy se antojó aquí en el campo una coronita de vez en cuando no se dañó esa nomás que ya ya quedó pero qué mujeres tan buenas para sacar el cacahuate es que somos de rancho sí señor sí señor de rancho la única que es es de la capital de janet ahí andan los muchachos sacando cacahuate y aquí ya ya se calentaron los paquitos sabrosa la comida eso es no me hagan tanto por eso he vivido mejor mañana vuelvo a venir a ver un amor que tengo no me hagas tanto sufrir sube la maría pero yo no me dejé si tú le subes le podemos un libro todo dando la vuelta en cerrito un amigo me decía ya de recibir al cerro la vida me hagan la vuelta un cerrito un amigo me decía que antes de subir al cerro la vida me quitaría me quitaría ya ya otra la casita de paja como se llama la casita mejor una como sepa no sepa hasta el avance todo allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol se quedó mi ranchito triste y abandonada sin la voz ay corazón que te vas para nunca volver no me digas adiós a ver qué imprescente me salió una naricita mira nomás pura mujer trabajadora ir a tránsito y la cámara de dianet no me lo esperaba yo se la sacudo miren eso es las del mezquital somos muy trabajadoras somos bien chingonas ay que se me salió la domingera mira nomás acá la hermana la hermana de mi mamá pero vea mi tía María pero vea qué tal pero vea los señores cacahuates mira nomás que cacahuates esos están tan gigantes bendito sea mi padre Dios eso es Martina que dice mi padre santísimo ahí está trabaja y trabaja saca los cacahuates cacahuates bien lentecitos mira además que las matas tienen cacahuates podridos de la primera agua cacahuates buenos de la segunda agua todo lo de la mitad todo lo de la mitad todo lo de la mitad en qué paso estamos la entrada guiando guiando a los muchachos miralos sacando el cacahuate en qué parte estaba usted mira nomás puro hombre trabajador aquí de la escritura del oro que dice acá el hijo de Bonnie ya andamos al 100 señores eso miralo dale like dice aquí está el señor trabajando sabes cómo sacarlos hola señores buenas tardes aquí andamos en el rancho el ranchito andamos en la cosecha del cacahuate yo sé que muchos de ustedes recuerdan aquellos tiempos cuando fueron creciendo y se fueron formando hombres que dijeron vamos los estados unidos y todo 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 inició aquí en el rancho en el esquital en el campo en el cerro por eso el gobierno de estados unidos pide esquitalenses mano de obra federico cómo estuvo el temporal muy feco feco verdad no quiso llover bien pero tomó algo no llover parejo de todas maneras salió algo verdad socorro ya terminaste de cocinar no también me queda mi quesadilla quedó una quesadilla ahí qué tal janel cómo estuvo la comida qué tal cómo te has sentido tránsito cómo te has sentido de maravilla de maravilla verdad a gusto aquí en el campo aquí en el campo ajá mira más porque estoy colindando con mi rancho a ver si se corre o la casadilla o mi rancho oye oye tránsito dice mi mamá que eres propietaria de un cerro muy famoso no me lo recuerdo y cómo se llama oye no me lo recuerde oye tránsito cómo se llama tu cerro tu rancho cómo se llama el cerro que tienes mi ranchito así mi ranchito ranchito ajá el cerro yo no sé nada porque nada más una toda la que sabe de ese cerro es mi mamá es la que le estaba comentando yo nomás lo he visto sé que que es mi colindante pero no 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 gracias de la que sabe cómo se llama no no sé cómo se llama ese cerro nomás de acá la parte de abajo del ranchito el nuestro ranchito pregúntale Osvaldo Osvaldo bueno yo no soy de aquí pero yo les digo porque yo he escuchado estas mujeres se llaman Quita Calzones el cerro el cerro quita calzones pero yo no sé por qué están equivocados ¿cómo ve doña Martina acá las muchachas? porque no se rimen entonces acá estas mujeres tienen buenos buenos cerros porque ahí está ese cerro que se llama el cerro del tremendo ¿no? ¿la sigue del peligroso? bueno segundo vamos a dejar ese pistillo ahí una vez miren fíjese lo que tenemos aquí pues ya no hay ya no la acabamos lo logramos que huele que es lo que están haciendo lo logramos mira Chabelo ¿dónde anda Chabelo? terminando con los corazones para lavar la olla ¿qué es lo que cocinaron ahí tránsito? son corazones de nopal que ya tenía mucho tiempo que no los comía están riquísimos corazones ¿qué más fue lo que comimos? cocoque cocoque aquí hay todavía poquitos cocoque coquísimos 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 tus corazones ay 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 doña Martina mírala qué apetito tiene es la comida de mis tiempos ya no eh muchachos acá su madre buena para comer eh quiero que vengan para hacer la motivación del platillo y supieran qué gusto estoy comiendo que obra mira Chabelo qué bárbaro mucho bueno sabor ¿cómo se llama aquí? aquí es el ranchito el ranchito el ranchito estamos con con la chullita todas con ligas y con Odelma echaron un son tremendo bastimento pero bastante sabroso sí llevaron a su familia al doctor porque no tenían hambre y le dijo al doctor pues cambien de cocinera aquí está el comal mira nos va a hacer el tránsito a mediodía nos va a hacer un molito mole de cocaguate y ahí nos queda bastante todavía pero ya con este almuerzo vamos a agarrar más energías ¿verdad Chabelo? sí a ver si Chabelo no se raja Chabelo hoy está está comiendo este corazones de nopal trajimos mucha agua fresquecita que no comía porque no se la tocaban era Chabelo estamos botoniendo bastante sabroso rico así es así es ¿qué les dice mamá allá a sus hijos a sus nietos aquí quisiera verlos aquí comiendo cacahuates comida de rancho coca queso de roble y todo matila frijolitos sí frijolitos rancheros hoy amaneció nublado miren nomás parece que va a llover parece que va a llover ay mamá estoy mojando un saludo un saludo de parte de Chabelo son tus amigos los que vienen aquí a la fiesta viven en california chicago texas puro texano pues digo chabuelos que se porten bien si se portan mal me invitan quieren y de su trabajo a su casa nada les pasa nada les pasa eso es pues sí ya lo sabemos todos Irma acá anda Irma Chabelo tránsito cómo andamos cómo va el nombre maría tránsito Irma Sida no más tienes un solo nombre Irma solo uno para no dar y Chabelo allá varios dicen que Chabelo que Chabelois no es que últimamente me dicen Charolais soy ganado aquí ¿cuáles otros nombres tienes Chabelo? pues que Chito Cocó por ahí el Charolais y ya caramba soy ganado muy bien aquí anda la pizca del cacahuate mira nomás acá socorre su mamá buenas buenas para trabajar Yanet y mi mamá también míralas y llenando costales y más costales ¿qué tal? ¿me da ir más? eso es esto de aquí que me llevaron para para hasta mis fotos y tranquila mi caballo también me llegó a la zona me llevó a la zona y no me llevó a Teresa me llevó a San María me llevó a San María te tocaba paría otra vez y yo dije con Teresita pelado y mis sombreros las llevo se despide el camarada soy el ranchero afamado chabelo cuando habían visto a chabelo sin licor y bien trabajador mi tía María la esposa de Trino Ruiz que en paz descanse Janet una mujer de ciudad hola desde las 5 de la mañana estamos aquí nomás que esperamos el sol para filmar que hora que se mirara bien así claro es bonito trabajar acá en el rancho en el campo se respira un aire limpio oxígeno limpio ya hemos aventajado bastante y pues todavía nos queda nos queda ese pedacito queremos saber si terminamos el día de hoy vamos a ver a ver qué tal a ver cómo nos va bendito sea Dios aquí tenemos parte de la cosecha de cacahuate de este año mira nomás qué bonito ya mañana vamos a recoger este cacahuate porque creemos que ya está seco para que nos eche a perder así es de que mira nomás qué bonito se ve solo que parece que va a llover el cielo se ha nublado pero bueno dice mi mamá que esas nubes no son de agua que son de frío pues ya está por entrar diciembre y año nuevo comiendo cacahuates tostaditos qué tal bueno pues gracias a Dios se nos ha dado una cosecha muy buena nunca esperé que fuera a tener todo este cacahuate aquí tendido y pues este pues se puso buena la cosecha gracias a Dios yo creo que ya es tiempo de recogerlo vamos a recogerlo y vamos a ver cuántos cuántos costales burreros salen solamente encontré cuatro costales burreros y pues me queda todavía más más del doble voy a ver si encuentro costales más grandes porque pues si todavía queda bastantito bueno pues finalmente ya he terminado de encostalar este cacahuate de esta temporada puro cacahuate orgánico aquí del mezquital del oro zacatecas pues gracias a Dios este es parte del de lo que cosechamos ya otro ya por ahí este pues ya compartimos con con algunos seres queridos así de que pues gracias a Dios no cae duda que el que trabaja Dios lo ayuda eso es todo